Un golpe de suerte que puede ayudar a resolver un problema de contaminación. Investigadores en Estados Unidos y Reino Unido diseñaron una enzima que se come el plástico, en momentos en que aumenta la preocupación por el legado tóxico de este producto en la salud humana y el medio ambiente. Los científicos estaban enfocados en una bacteria descubierta pocos años antes en Japón. Conocida como Idionella sacaiensis, se da naturalmente y parece comer un tipo de plástico conocido como PET, utilizado principalmente en la fabricación de botellas. El objetivo del estudio era entender cómo trabaja una de sus enzimas. Pero según reveló un reporte divulgado el lunes, los investigadores terminaron yendo un paso más allá. Usaron un rayo X 10.000 millones de veces más brillante que el sol y accidentalmente diseñaron una enzima que era incluso mejor en descomponer el PET. Más de 8 toneladas de este tipo de productos derivados del petróleo son tiradas a los océanos cada año. La mayoría puede permanecer cientos de años en el ambiente, a pesar de los esfuerzos de reciclaje. Los científicos reconocen que la mejora es modesta, pero que el inesperado descubrimiento sugiere que hay lugar para aproximarse a una solución para reciclar la cantidad cada vez mayor de plásticos que se deshecha. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!